La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Regresó a sus tradicionales shows de adrenalina. Esta vez fue en el municipio de Envigado. Las bicicletas extremas recuperaron su adrenalina. Aprovechemos que está ahí arriba muchachos, regalémosle un aplauso a este señor. Logramos cumplir ese objetivo de hacer un buen show con todas las medidas de bioseguridad. Y creo que salió muy bien y para nosotros es muy alentador porque es como un recomenzar. Un reinicio de la habilidad y la técnica sobre bielas con los mejores del continente en cada especialidad. El BMX Flatland con Steven Castañeda que es el campeón latinoamericano. Tenemos BMX Freestyle con Bernardo Vélez que es uno de los mejores de Latinoamérica. Y estoy yo con la modalidad de trial. Ahora el tino extremo GW espera seguir volando por todo el país. La idea es que apenas esto se da un poco y sabemos que las cosas van a mejorar. Volver a nuestras actividades normales. En el caso mío al tema de las conferencias con las empresas. El equipo extremo es justo más de dos años exhibiendo todo su talento y su principal objetivo es contagiar de adrenalina a todos los apasionados por estas disciplinas de las dos ruedas.